¡Suscríbete al canal! Él está esperando al bus Bueno, hemos visto al californiano que ha hecho los mismos kilómetros que nosotros en dos días a ir andando Y ya hemos salido del albergue y salimos de Burgos Hoy... Boadilla el camino Vamos hacia abajo Hay camino, Santiago Por ahí, por ahí, por ahí Ya hemos salido de Burgos Después de seis kilómetros y medio, un poco más Ya estamos en los caminos en dirección del siguiente pueblo No me acuerdo exactamente cuál es, pero... Hoy pasaremos por Ontanas y... Y el final de la ruta es Boadilla del camino Así que... Allá vamos, seguimos en el camino Que guay ¡Cuidado por echar esa Camarilla! ¡Vamos! 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 Vamos por los caminos de Castilla, todos rodeados de campos de cereal Un lado, cereal, otro lado, cereal Y aquí al fondo, los molinos de viento Hemos cruzado el río Pisuerga para pasar a la siguiente provincia de Castilla y León Estamos en la provincia de Paginamía Por fin hemos llegado a Guadilla del Camino Estamos en la provincia de Paginamía El fin del día 7 ¿Cómo se llama este pueblo? Ya hemos llegado al final del séptimo día, estamos en Fromista Y aquí estamos ya en el albergue donde vamos a dormir esta noche A ver si recuperamos un poco para mañana Un día menos, mañana el octavo ya ¡Vamos! 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 ¿Ya está? ¿Ya está hecho? Si te habla por teléfono. ¿Me sale alguien en todos los vices hablando por teléfono? Sí, sí, el último día pues marcharemos sobre las 6. Aquí el primer plato, mancarones con tomate. Esta vez sí que me han pedido el arroz con leche, no la crema de arroz que me trajeron ayer. Sí, sí, sí. En una de las noticias en América, como un rasgue. Sí, sí. Buenas noches.